Cristiano Ronaldo firmó cuatro goles en la victoria 5-1 que Portugal se llevó el martes de visita a Lituania en las eliminatorias de la Eurocopa. El Astroluso abrió el marcador a los siete minutos y redondeó su póker con tres más en la segunda parte, luego que los anfitriones lograron empatar transitoriamente en el primer tiempo. William Carvalho puso cifras definitivas en los descuentos. Fue la segunda victoria consecutiva para Portugal tras iniciar su marcha en el grupo B con dos empates en casa. La victoria dejó al vigente campeón europeo en la segunda plaza de la llave con ocho puntos, cinco menos que el líder Ucrania. El tercero Serbia, que le ganó 3-1 a Luxemburgo, suma siete unidades. Portugal dominó a placer en Vilnius, con 14 remates a puerta. Ronaldo, quien quedó con 93 goles en 160 partidos con Portugal, adelantó a su equipo al ejecutar un penal con un disparo rasante tras la mano de un zahguero lituano para bajar el centro del juvenil delantero Joao Félix. Los de casa nivelaron a los 28 mediante el cabezazo de Vitautas Andriuskevicius a un tiro de esquina, con el balón golpeando primero un poste antes de anidarse. El segundo tanto de Cristiano fue con un remate rasante que el arquero lituano Ernestas Setkus repelió inicialmente, pero rebotó en la espalda del portero y se fue al fondo a los 62. Tres minutos después, Ronaldo redireccionó un centro de Bernardo y rubricó el cuarto a los 78 con un disparo dentro del área antes de ser reemplazado y ser ovacionado por los hinchas locales. Lituania fue local ante Portugal por primera vez y se jugó en una cancha sintética en el estadio LFF, con capacidad para 5.000 aficionados. Portugal venía de vencer 4-2 a Serbia para obtener su primera victoria en las eliminatorias, luego de empatar en casa ante Ucrania y Serbia. El estadio LFF, con capacidad para obtener su primera victoria en las eliminatorias, los primeros años, el primer cuadro de la presencia en la presencia en las eliminatorias,